Mi pareja es una reina, y yo estoy cortado Y me enamorizaste bien, mi pareja es una rosa, y yo estoy cortado No, no, por favor, que no se ponga tu vecino blanco No, no, por favor, que no se ponga tu vecino blanco, amor No, no, por favor, que no se ponga tu vecino blanco No, no, por favor, que no se ponga tu vecino blanco, amor